Siempre escondido, mi muchachita, miren que lío, tiene la vida Siempre escondido, mi muchachita, miren que lío, tiene la vida ¡Oye, los gojitos! Hace tiempo me enamoré de una muchacha de mi pueblo Y en verdad no puedo ocultar, ella es parte de mi vida Tampoco puedo negar, que a esa muchacha yo la quiero Y mucho menos decir, que nunca me ha dado alegría Pero he tenido problemas con su papá, porque como soy casado él no ha consentido Dice que si la ve conmigo la va a fregar, por eso tengo que verla siempre escondido Ella me brinda un besito, siempre escondido Ella me brinda un abrazo, siempre escondido Ella me dice papito, siempre escondido Yo le digo que la amo, siempre escondido Siempre escondido, siempre escondido Siempre escondido, mi amor, siempre escondido Tiene ese sabor Iván Andrés y dejo de ellos ¡Futuro futbolista! Y los que no se esconden son Lucas Iván Amel Y Martina Tieta En Buenavista La Puebla ya regresó, pero vino muy confundida Esa grida me llamó y quería encontrarse conmigo En su pecho me abrazó y me preguntó por mi vida Y un regalo ella me dio, para que no le eches los pido Le dije tú eres culpable de lo que pasa, porque tú sabes muy bien que yo te he querido Y le dije piénsalo bien linda muchacha, que nosotros disfrutamos y se escondido Yo le digo que la quiero, siempre escondido Yo le digo que la adoro, siempre escondido Y le acariche a su negro, siempre escondido Y ella me da su tesoro, siempre escondido 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 Siempre escondido